En el programa anterior comenzamos a pescar con mosca en los arroyos cercanos a la ciudad de Santa Fe y en este programa continuamos en busca de piques. ¡Estamos todavía el segundo, papá! ¡Es lindo! A ver, sí, no, no es un trofeo, no es una bestia, pero ¿saben qué? Lo estoy disfrutando, un día sensacional. Dos de la tarde, salimos a las doce, dos piques con mosca, ¡ya está! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Qué belleza, Mario! Y mirá, de nuevo la mosca, no la cambié, Ariel. Dicen que la ficha que paga no hay que levantarla. Ahí está en el agua y volvió a pagar. ¡Buenísimo! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, lo lindo es que están, ¿no? ¡Oh! Y en un agua casi. Vos fíjate la claridad que tiene el agua, pero está muerta, no está corriendo, no está corriendo. Pero bueno, ellos sí están para el beneplácito, caña número 6, Okuma SLB, línea de flote. ¡Y listo! Y los señores. Y estos bebés que en algún momento, Dios quiera, se transformen en adultos. ¿Eh? Ahí está. La misma mosca, un poquito más chico que la anterior. No importa. El logro está hecho. Y lo estamos viviendo con ustedes, por el Pato Televisión. ¿Listo? Amoritus, salimos acá. Ahí está, sin rebarba, sale más fácil. Gracias. Hermoso. A ver. Uf, che. Es verdad. Se van mejor que cuando estamos ahí oxigenando. Cayeron un par de escamas y estoy viendo muchísimas mojarras. Mojarrines, chiquititos, ¿no? Mojarrines, chicos. Así que también el por qué deben estar acá, ¿no? Alimentos parece que hay. Así que nos quedamos un rato más. Dale. Juntos. ¿Me acompañan? Ariel, en la cámara. Y ya va a pescar él también. ¡Mueno! ¡Hizo! Redondeando una tarde. Recién estuvimos en otro lugarcito. Y teníamos un dato de una pequeña cascadita que se formaba. Y acá vinimos. Y miró. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué loco que estamos! Muy bueno, Mario. Mirá la fuerza que, claro, con la correntada que tenía. ¿Ustedes vieron lo que es esa cascada ahí? Mostrásela, Ariel. ¿Sabés lo que es pescar en este lugar? Llegar con la camioneta. Mirá dónde está la camioneta. Mirá dónde está la camioneta. Gente disfrutando lo que es la cascada. Y nosotros acá con las moscas. Ya está. ¿Qué más se puede pedir, Mario? ¡Ya está! Ahora, toman mucho más las moscas que los artificiales, que los señuelos. Está tomando... Bueno, el otro día hablábamos de ese tema. Estamos saliendo del frío. Hoy está templado. Pero estamos en el mes de agosto. Tuvimos días muy, muy fríos. Y todavía el dorado no está atacando. Entonces la mosca, lo que es lenta, la toma con mayor fitness. Y acá está. Otro juvenil. Mirá, me revivé. Mirá. Y la tomó bien tomada. Qué hermoso, ¿no? Bueno, a un paso de la ciudad, nada. A un paso de la ciudad. Condiciones naturales. Increíble por la bajante que estamos viviendo. Este es el lecho de un arroyo que está totalmente al descubierto. Y bueno, tenemos la posibilidad de buscar los doradillos en esta modalidad. Vamos a descensurarlo rápido. Vale. Bueno. Mirá lo que es la transparencia del agua. Vamos, Tanchi. Muy bien, bebé. Gracias. Ya recupera. Bien, bien, bien. Ahí agarró la correntada de frente. De 10. Bueno. Una jornada muy cortita. Salimos al mediodía. Recorrimos un lugarcito. Teníamos este dato. Para divertirse un rato. Está hermoso. Así que lo único que queda es cuidar estos ambientes. Tienen acceso muy público. Pero, gracias a Dios, está bastante bien cuidado este lugar. No está contaminado. Y por eso estamos encontrando los dorados. Así que, bueno. Vamos a hacer unos tiritos más. Y después ya los dejamos disfrutar de las imágenes de Ariel. Y a ver si metemos algunos con señuelos, che. Hasta ahora viene ganando la mosca. La mosca. A full. Vamos. Bueno. Llegamos al final. Cuatro y cuarto de la tarde. Ustedes dirán, está loco con el día que la corredera es ahí atrás. A eso vinimos. Dos horas. Suficiente. Pudimos mostrarle un par de capturas. En esta oportunidad se quedó demostrado que la mosca estaba funcionando mejor que el señuelo. Son alternativas que se va dando. Lo bueno es salir un rato, despejarse, disfrutar de estos ambientes naturales. Y por supuesto, desde acá, Argentina, el litoral, disfrutando lo que tenemos. Ya nos encontraremos en algún otro programa recorriendo todo el litoral, la Argentina, el noroeste, Patagonia. Así que quedate por el Pato Televisión. Seguramente otra de las aventuras para presentarte acá en tu pantalla. Nos despedimos de estos arroyos cercanos a la ciudad de Santa Fe, que siempre nos dan gratas sorpresas. Pronto regresaremos en busca de las tarariras que suelen merodear estos ambientes. Invitados por Nicolás Terzi, guía de pesca de Villa Paranacito, el programa anterior empezamos a pescar los bares de mar. Una especie que cada año adelanta un poco más su presencia en este tramo del río Uruguay. Hola, Eduardo. Un gusto, como siempre, volver a verte de vuelta. La verdad que ha pasado un tiempo que no nos veíamos y, como siempre, es un placer. Siempre te digo que es más allá de que hemos compartido muchísimas cosas juntos y muchísimas salidas. Uno siempre espera volver a encontrarse, digamos, más allá de que estamos pasando un momento medio complicado. La pandemia nos ha separado a todo el mundo, pero bueno, buscamos quizá el momento para poder compartir un rato. Y la verdad es gratísimo, es gratísimo volver a verte porque hace mucho tiempo que no podíamos compartir una salida. Sí, es así, Nico. Yo me sorprendo cada día que vengo acá. Paranacito es una poesía, al placer. Sí, la verdad que sí, Paranacito es hermoso. Sigue siéndolo hoy, creo que es el delta entrerriano, como decimos siempre. Acá tenés todo, tenés colores, tenés verde, tenés fauna, tenés pesca y, por sobre todo, buena gente. Así que cada vez que vengan acá siempre serán bien recibidos y van a ser bien atendidos. Bueno, muchas gracias, Nico. Ahora nos vamos a ver pescando. Sí, señor. Pero bueno, arrancamos así de esta manera. Bueno. Bueno, muchas gracias y aprovecho también para saludar a toda la gente, toda la gente que ve el programa El Pato Televisión. Así que, bueno, vamos a ver cómo se presenta la jornada hoy, así que tengamos un buen día. Dale. ¿Armamos las cañas? Sí, armamos y arrancamos. Nico, ¿dónde vamos a probar acá? Bueno, Eduardo, estamos terminando de armar. Sí. Así que estamos por arrancar. Estamos en un... Arrancando sobre el río Gutiérrez, frente al destacamento de prefectura, que se hace un enfrente sobre el margen del otro lado de la otra costa. Hay un carrizal que se hace una especie de remolino. Así que vamos a arrancar la jornada acá y vamos a ir probando a ver qué pasa, si no subiremos un poquito más arriba, aguas arriba, la desembocadura con el Paranavalau. Así que, bueno, veremos qué pasa. Y tenemos una sorpresa que no la vamos a contar ahora. No, no, esa la vamos a dejar para el último, como siempre. Arrancamos. Listo. Bueno. Eh, Hilario. Nunca pescó pejerrey, Hilario. Con la primera para... El primer pescadito para Hilario, eh. Muy bien, Hilario. La primera vez que pesca. Vamos a ir a... Hermosa. Ahí te saco la foto, vea. Muy bien. Espectacular, el primer pejerrey, eh. Sobre el río Gutiérrez. Enseguida, enseguida. No dudamos que íbamos a salir, así que hace cinco minutos que estamos pescando y ya salió el primero, eh. Así que nos espera un buen día, eh. Junte, junte que viene, hija, eh. Dejá la caña arriba, vengi, dale. El que está entrando que deja un poco en la bolsa. Mirá, del labio lo agarraste. I love you, Benja. Eh. Hijo de tigre, eh. Un poquito. Muy bien, eh. Bien, mejita. Eso, Hilario. Ahí nomás, no juntes más. No juntes más. Tráelo con la caña. Tráelo, 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 tráelo. Levanten, levanten. Jojo. Esos son los que estaban saltando. Esos son los colores que tiene. Muy bien, las piernas, eh. Mirá, mirá. Muy bien, Benja. Qué grande, Benja, eh. Papito. ¿Cómo estamos, eh? Hijo de tigre. Muy bien, Benja. Es que es grande, Benja. Dejá la una foto. Dejá la otra hija. Bien, Benja, eh. Bueno, Eduardo. Se viene el primero de Edu, eh. Sí, señor. Mirá. Muy bien, amigo. Arrancó Eduardo, eh. Qué grande, amigo. Que se preparen, eh. Que se preparen, Nico. Que se preparen los muchachos que venimos totalmente afilados, eh. Qué grande, eh. Listo. Bueno, me alegro. Bueno. Vamos, Benja. ¿No qué lindo? Muy bien, Benja. Muy bien, Benja, ¿no? Impecable, eh. ¿Estás tú por ahí, viejita? Exactamente. Ya que peje, eh. Sí. Está tomándolo, eh. ¿Qué? Está tomando forma. Sí, está. Cabe más grande. Uh, doblete para Hilario. Qué grande, Hilario. Muy bien, Hilario, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, maestro, ¿verdad? Doblete, mostralo al gordo. Agarrá un pescadito ahí. Arre. Muy bien, amigo. Esperá, esperá, te va también, Nico. Ahí está. Bien pescadito, eh. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Doblete? Qué hermoso. Sí, señor. Espectacular. Vamos, Benja. ¿Cómo trabaja esta caña? Mirá. Mirá, ¿cómo está? Uno más, Gordo. Listo. Mirá. Impecable, eh. Muy bien, eh. Listo. Bien, ven, va. Mirá que lindo eso ahí. Impecable, Benja, eh. Ahí está. ¿Levantá? No, no, levantá. Levantá, levantá. Ahí está, eh. Mirá, mirá que pescadito. Lo repite el monte, Benja. ¿Eh? Sí, señor, eh. Un poquito más grande, eh. Impecable, eh. A ver, el pescador de la chiquita. Ajá. El pescador de delfines. Ah, Moila, querido. ¿Eh? ¿Cómo está? Exacto. ¿Cómo está? Este tamaño se muere. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Seguimos juntando. Pesquito. Entretenidísima. Bueno. No me dejaba comer, Nico, ¿viste? Justo te agarroba. Sí. Ahí, eh, comiendo. Bueno. Qué pejerrey sano. Sanito, limpito, dormido, ¿viste? Sí, transparente, transparente. Muy bueno. Una anchoa, ¿verdad? Hablando de anchoa, ¿qué te decía hoy? Dale caña. Anchoa, sí. Eso es otro pejado, ¿verdad? No es pejerrey. Ah, qué lindo peje, Nico. Sí, sí, peje. Ah, guau. Sí, sí. Y la anchoa allá. Y fijate, Hilario, que tiene la anchoa. Ponerle la caña, ¿no? Tengo que bajar. Ahí está. La camada, ¿se puede decir? Sí, esta la vamos a usar para la sorpresa, Eduardo. Ah, bueno. La sorpresa que tenemos la vamos a encarnar. No la vamos a tirar, ¿eh? Listo. Parejitos y peleadores, Nico. Sí, señor. ¿Eh? Sí, sí. Sí, señor. ¡Vamos! Cambio el tamaño, ¿eh? Maravilloso. Sí, sí. Lindo pejadito. Lindo peje, Nico, ¿eh? Qué bueno, qué lindo. Mira qué pejarré, Nico. Cambio el tamaño, ¿eh? ¿Eh? Qué lindo pejarré. Este estábamos buscando, Eduardo. Vamos, Nico. ¿Eh? Qué pejadito, ¿eh? Qué lindo. Lindo bichito. Sí, señor. ¿Y pescado a 100 metros, por lo menos? A 100 metros. Lejos el pique, ¿eh? Pero fijate cómo se mueve poco del frío que hace, ¿eh? Está el targado del pescado, está muy fría el agua, sin duda. Hoy nos tocó un día de temperatura medianamente agradable, Nico. Pero ha sido uno frío que realmente... Sí, sí. Comparado con días anteriores, la verdad que hoy nos ha tocado un día fabuloso. Salvo hasta en un ratito que va a ser una ola pronosticada de viento sur, que seguramente va a cambiar, va a ser un poco más de frío. Pero nos ha dejado aprovechar este momento de la mañana. La verdad que hemos estado entretenidos, disfrutando. Por ahí capaz que faltó un poquito de tamaño, pero lo estamos encontrando. Acá vamos a sacar uno medianito, así que vamos por más de estos. Sí, bueno, pero todo creo que está relacionado con el cambio brusco a temperatura que hubo en la última semana, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Nos pasó eso en el río Uruguay. Hoy cambiamos de destino porque debido a eso hemos estado sacando pescado chico en el río Uruguay. Pero venimos en busca de este lugar a ver qué es lo que pasaba y... Acá está. Y están acá. Vamos por más antes que se acabe. Vamos, Dios quiere decirlo. Muy bien, qué pescado, Eduardo. Lindo, ¿eh? Empezaron a cambiar de tamaño. Lindo pescadito. Impecable, amigo, ¿ves? Qué maravilla. Hermoso pescado, Eduardo. La verdad que sí, Nico. La verdad. Es lo que estábamos esperando. Lo que estábamos esperando. Cambió el tamaño. Así que bueno. Está rotando el viento. Por ahí nos trae un poco más de suerte también, Nico, ¿no? Sí, puede ser. Si se rota un poco el viento, cambia un poco el viento. Bueno. Agradecemos a Nicolás Terzi por las atenciones y los invitamos a disfrutar de la pesca en Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos. Gracias por compartir esta aventura en El Pato Televisión. Dentro de siete días nos volvemos a encontrar en esta misma señal. Recuerde siempre cuidar los recursos naturales. Recuerde siempre cuidar los recursos naturales.